¡Hola que tal amigos! Nosotros somos el trío Suspiro Hidalguense y les presentamos nuestro primer material discográfico en Producciones ML, Pahuatlán, Huejutla, Hidalgo Trio Suspiro Hidalguense Y para toda mi gente bonita de Pahuatlán ¡Sopra Telebolito! ¡Upa! Trio Suspiro Hidalguense 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 Gracias por ver el video. 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 No sé cómo fue, pero siento, cosas como, que me enamoré. y y la pasión sueñan, sueñan, que trabaja, que que le hace falta, le hace falta, le hace falta amor. y 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 que eres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Te he prometido, que te he de olvidar, cuando has querido, yo te supe dar, solo he herido. Así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar, y llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, si, el amor, si, el amor. Cada atardecer salgo a caminar, porque tú no estás, y me tiembla tanto la voz, al decir tu nombre mujer, y me da fastidio pensar, que tú estás con él. Cada atardecer en la habitación, donde tú no estás, siento soledad en mi piel, y mis manos palpan tu ayer, tu adiós espinas cobró a mi corazón. Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día, y ya no puedo más, ya no puedo más estar sufriendo esta agonía. Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día, y ya no puedo pensar, no quiero pensar que ya no estás, si fuiste mía. Cada atardecer salgo a caminar, pero tú no estás, y me tiembla tanto la voz, al decir tu nombre mujer, y me da fastidio pensar, que tú estás con él. Cada atardecer en la habitación, donde tú no estás, siento soledad en mi piel, y mis manos palpan tu ayer, tu adiós espinas cobró a mi corazón. Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día, y ya no puedo más, ya no puedo más estar sufriendo esta agonía. Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día, no quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás, si fuiste mía. No tengo ni un peso en mi bolsa para disfrutar De todos los lujos que existen en la sociedad Hay veces no tengo dinero para irme a bailar Y mi casa se está cayendo por su antigüedad Pero yo sigo soñando y mientras yo trabajo Y con un poco de suerte voy a realizarlo Yo me voy a superar Porque se vale soñar Porque algún día voy a comprarme mi carrito de mis sueños Voy a comprarme esa casa que deseo Y que me sobre más dinero para ayudar a los demás Porque algún día voy a comprarme una avioneta nuevecita Comprar un yate para irme a la pesca Tener relojes, joyas finas y vestirme todo dar Pero lo más importante de toda una mujer Que me quiera de verdad Yo soy muy humilde y eso nunca va a cambiar Porque sé que hay cosas que nunca se pueden comprar Como amor y familia o una buena amistad Pero no me conformo y quiero todo lo demás Por eso sigo soñando y mientras yo trabajo Y con un poco de suerte voy a realizarlo Yo me voy a superar Porque se vale soñar Porque algún día voy a comprarme mi carrito de mis sueños Voy a comprarme esa casa que deseo Y que me sobre más dinero para ayudar a los demás Porque algún día voy a comprar una avioneta nuevecita Comprar un yate para irme a la pesca Tener relojes, joyas finas y vestirme todo dar Pero lo más importante de toda una mujer Que me quiera de verdad Tener relojes, joyas finas y vestirme todo dar En los días siempre estás presente A cada instante solo pienso en ti En tu mirada En tus labios En tu sonrisa En tus manos Cada parte de mi ser es tuyo En todas formas solo tuyo soy Tuyo mis labios Y mis deseos Tuyo mi cuerpo Y mis manos Abre tu corazón A la locura de este amor Dame tu vida Dame tu piel Abre tus brazos Y estrechame en un abrazo Abre tu mente Abre tu ser Y suelta un grito de placer Que inunde todo Que inunde todo de amor Abre tu corazón Abre tu corazón Y suelta un grito de placer Que inunde todo Que inunde todo de amor Abre tu corazón 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 Abre tuión Abre tu corazón Abre tu corazón